Ya, ahora si voy a pedirte Me des la oportunidad De hacerme el dueño de tus besos Yo te quiero acompañar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, a donde quiera yo Y así de la vida poder saborear Sintiendo la miel de tus besos Ya, me muero porque sea mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque sea mi novia Contigo me pienso casar Que bonito estás mi amor Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, a donde quiera yo Y así de la vida poder saborear Sintiendo la miel de tus besos Ya, me muero porque sea mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque sea mi novia Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Gracias por ver el video Gracias.